En un gimnasio y como sede alterna, tras más de 12 horas de discusión, mientras dormías, diputados federales aprobaron en lo particular la reforma judicial con 357 votos a favor y 130 en contra. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, estamos en la fase de la presentación de modificaciones. Cabe señalar que hay más de 600 propuestas de modificación. Así que hay que esperar la votación que se está dando en lo particular. Y bueno, este proyecto que busca cambios estructurales en el Poder Judicial propone temas como la renovación total del Poder Judicial que se llevaría a cabo en dos elecciones, una en el 2025 y la otra para el 2027. La eliminación del límite de edad, es decir, que no habrá restricciones de edad para ser ministro magistrado. También que no tengas experiencia laboral, no va a ser requerido eso, ya no va a ser necesario contar con esa experiencia previa para ser juez. Además, también se está llamando a los jueces sin rostro. Es que si la Fiscalía te acusa por delitos de narcotráfico o delincuencia organizada, no podrás saber la identidad de tu juzgador. Además, también la implementación de una tómbola. En caso de que existan más aspirantes, que espacios en cada cargo se van a depurar mediante al azar, mediante una insaculación. Las boletas electorales complejas. Recibirás varias boletas con numerosos nombres divididos por poder y tú deberás elegir el candidato de tu elección. Además, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sería un nuevo organismo para supervisar la conducta de los jueces. También la reducción del número de ministros de 11 a 9. Y el premio a magistrados electorales. Los integrantes de la Sala Superior que calificaron la elección podrán aspirar a ser ministros y tiene dos años extra en la duración de su cargo. Además, también adiós a los ideicomisos judiciales. Se van a eliminar estos fondos y la replicación de los estados. Es decir, que los estados deberán adaptar esta reforma a su legislación. La minuta ahora será enviada al Senado para ser turnada en comisiones y en caso de aprobarse será discutida en el Pleno. Mientras esto avanza, trabajadores del Poder Judicial, universitarios y organizaciones ya aseguraron que van a continuar con manifestaciones en contra de esta reforma. ¿Qué es lo que va a suceder? Estamos ya al inicio del gobierno de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a estar al expectativo y sobre todo dándole seguimiento a esto que está sucediendo. Para RTN Medios, Rosalía Torres. Comparte. Gracias. 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 Gracias.